¿Qué es el pacto de la Moncloa? En lo que permitía subir en las pensiones el índice de precio al consumo y eso se lo han cargado y lo que quieren realmente, lo que subyace detrás de todo esto es privatizar el tema de pensiones, que vayamos a sacar planes de pensiones con lo que eso representa de beneficio para empresas privadas y algo que era público por lo que debemos de luchar todos lo están convirtiendo en un negocio de sus amigos. Ante la situación necesitamos actuar, necesitamos sacarnos ahí a la calle y defender los derechos que nos están quitando y que se están vulnerando a las clases más humildes. Me siento solidario y me siento parte de este sistema que está explotando y que tenemos que defender por eso es una injusticia lo que está pasando. Eso es el motivo de estar delante y de actuar, hay que actuar, hay que estar en la calle, solamente eso. Porque ellos que nos dicen que van a recortar un tanto por ciento, resulta que haciendo números ha salido tres veces más, lo que recortará y lo que perderemos. Calculando que más o menos se arregle un poco la cosa de aquí al año 2025, ahí está la dificultad. O sea que perderemos un montón de dinero, de poder adquisitivo exactamente, todos los pensionistas que nos van a dejar una mano adelante y otra atrás. El lema de lo que faltas es la de la democracia real. El tema es que en aquests moments, amb la que ens està caient a tots, els que d'alguna manera hem estat en els moviments socials i sobretot en els sindicats, i hem aconseguit durant molts anys tota una sèrie de millores en el que eren les relacions laborals i socials. Ara estem veient que en pocs anys tot això, els governs i les cúpules de més en l'aire s'ho estan carregant tot. La intenció que tenen aquestes cúpules, trilaterals, Banc Mundial, Fondo Monetari Internacional i tot això, és convertir, tornar a l'època dels esclaus. Tindre esclaus, mà d'obre el més barata possible i que a més a més estiguin sotmesos a baixa d'aigua per fer el que ens veu. I no estem disposats a perdre el que ens ha costat tant d'aconseguir. Aquesta és la principal raó. El que hem de fer per aconseguir-ho i que se'ns acudeixi. S'hi ha de posar imaginació, utilitzar els sistemes tradicionals, manifestacions, concentracions, però també posar-hi molta imaginació. Jo vaig quedar impressionat, per exemple, el dia que les tres noies aquelles del moviment FEM van entrar al Parlament i amb una acció de tres persones van convocionar tots els mitjans de comunicació del país. Això és un exemple del que ha de ser posar imaginació en el tema. Les accions que fan els iaioflautes és un altre exemple. Són coses que el sistema no preveu i que no tenen per què ser excessivament agressives, però també tenen que ser agressives, perquè ens estan robant. Ens estan prenent les cases, ens estan prenent els estalvis, però xipa o bèstia. Per tant, en un moment determinat sí que hi ha d'haver una mica de resposta agressiva, que no vol dir que per això estiguin d'anar a trencar vidres o a trencar mobiliari urbà. Però hem de ser contundents en aquest aspecte, perquè el que estan fent amb la gent, sobretot amb les classes mitjanes i amb les classes baixes, és un delicte que no ho aguanta cap sistema judicià. Que tot el que fins ara hem tingut, no ens ho han donat. Ellos no donen nada. Tienes que luchar, tienes que treballar. Yo tengo muchos compañeros, entonces en aquel tiempo estaban las cárceles llenas. Yo tengo muchos compañeros que desaparecieron. Y ahora con esto que está pasando estoy indignaísima, de verdad. No sé cómo expresarlo, pero tengo una rabia muy grande. Y mientras no salgamos a la calle, cada día, cada día, cada día, cada día, mucha gente se está riendo de nosotros. Yo creo que salir a la calle porque había otra solución, cogerla... Pero, bueno, no. La solución es que nos unamos. Siempre se ha dicho el pueblo unido será vencido. Y yo me recuerdo de los años 60, que es verdad, que lo pasábamos muy mal, que teníamos siempre la policía detrás, que las cárceles estaban llenas de nuestros compañeros. Hacíamos las cajas de resistencia. Y ahora se vuelve a hacer otra vez las cajas de resistencia. O sea, es un atraso de 50 años. Y esto no podemos seguir permitiéndolo. Lo menos la gente que hemos vivido aquella época, donde luchamos para conseguir lo que tenemos hasta ahora. Y sobre todo para vosotros, los jóvenes, que para mí es muy importante que los jóvenes os beneficiéis de aquella lucha nuestra. Y como sigamos así, lo vais a tener peor que nosotros.